Messi se enfurece con Chef Salt Bae. Este acontecimiento ocurrió cuando la selección de Argentina se coronó como campeón mundial en Qatar 2022. Los jugadores de Argentina, acompañados de sus familiares, festejaban dentro del campo con el trofeo de la Copa Mundial. Pero en ese festejo, varios reflectores captaron a una celebridad de redes sociales acercarse a Messi. Se trata del Chef Salt Bae, quien se dio a conocer en redes sociales gracias a su peculiar manera de arrojar la sal sobre la carne. Lo extraño fue que al acercarse a Messi vivió un momento muy incómodo, cuando se hizo viral el momento en el que el Chef intentó acercarse a Messi. Inmediatamente, usuarios en redes sociales comenzaron a emitir críticas hacia el Chef Salt por la manera en que se acercó a los jugadores argentinos. Y la manera de tratar a la Copa del Mundo. Algo interesante es que fue el mismo Chef Salt, quien compartió algunos videos en sus redes sociales de esos momentos incómodos. Por ejemplo, en un primer video se encuentra al lado de Di María, y este agarra la copa con las dos manos y después le da una palmada. Pero como el Chef portaba un anillo, levemente se escucha un golpe a la copa, acto que provocó que en los comentarios de su publicación fuera muy criticado. Usuarios cuestionando el porqué de su presencia en el campo. Además de que consideran que su manera de tratar a la copa demuestra una falta de respeto hacia ese gran trofeo. Refiriéndose al sonido que hizo con el anillo de su mano, y el hecho de agarrar la copa con sus manos. En una serie de fotografías que publicó en sus redes, se muestra una, en donde está sosteniendo él solo la copa. Además, en otra de ellas se coloca una de las medallas en su boca, mientras posa para la foto. Situación que le generó más y más críticas, pues usuarios consideran que los jugadores se esforzaron demasiado para conseguir esas medallas de campeones. Y el hecho de que el Chef la coloque en su boca es inaceptable. Uno de los momentos más delicados fue cuando uno de los seleccionados se encontraba sosteniendo la copa con una mano, y con la otra cargaba a su bebé. Cuando de repente, el Chef Salt les quita la copa y la levanta. De esta manera dejando en claro que el Chef Salt estuvo interrumpiendo la celebración de los jugadores en todo momento, y en todas partes en el campo. Posteriormente el Chef compartió un video al lado del jugador Lisandro Martínez. Mientras el jugador sostenía el trofeo, el Chef intentó sostenerlo también. Pero se aprecia que el jugador no se lo dejó cargar solo, ya que él estaba poniendo fuerza al cargarlo. A lo que el Chef terminó haciendo ese movimiento que lo hizo popular en redes sociales. Pareciendo como si le pusiera sal a la copa. Por último, otra de las fotografías tan polémicas la compartió el mismo Chef Salt. En donde se ve como está levantando la copa mundial sonriendo a la cámara. Pero los comentarios que predominan en su fotografía son de usuarios exigiéndole que elimine esas fotografías. Pues él no merecía tocar esa copa. Además de que se cuestionan del por qué no existe la opción de dislike en las fotografías. Pues ellos quisieran utilizar esa reacción. Y el momento más polémico de todos, que se hizo mediático inmediatamente. Y precisamente es el que les mencioné en el título de este video. Es cuando en redes se compartieron videos. Que se podría decir que es como el detrás de cámaras. De lo que el Chef Salt compartió en sus redes. Y como obviamente en ese momento todos los reflectores buscaban a Messi. Fue como surgieron esos videos. En donde se ve como el Chef Salt se acerca a Messi. Pero la reacción de Messi se interpreta como si lo tratara de ignorar. Después se ve como el Chef no deja de tocarlo e insistirle. Para tomarse unas fotos y videos juntos. Y el rostro de Messi incluso se ve enojado. No reflejaba felicidad en lo absoluto. Sino todo lo contrario y mucha incomodidad. Sin embargo al parecer el Chef Salt logró su objetivo. Pues en sus redes publicó esa foto al lado de Messi. Que se tomó justo en ese momento. Y si no conociéramos ese contexto y ese video tan incómodo. Se pensaría que Messi se tomó la foto con completa normalidad. Ya que en esa foto que subió el Chef. No se nota su rostro de molestia. Sino muy tranquilo. Pero como era de esperarse. Esa publicación del Chef también está repleta de comentarios negativos y críticas. Como en el resto de sus fotos y videos sobre la Copa Mundial. Dejen todos sus comentarios. Compartan esta noticia. Mister Tendencia se despide.